Las ciudades que formas negras en honor El horizonte dejo en realidad Desde un punto lejos amenaza y grita En un tronante eco sin piedad Mirar, mirar, de mente al sol Ella es un águila que viene por mis ojos La mañana fría me sorprende atado A una pena y mira sangre en mis manos La mañana fría me sorprende atado A todos mis temores, sueños mutilados Mirar, mirar, se ha ido el sol Ella es un águila que viene por mi suerte Mirar, mirar, mirar en torno a mí Mirar, 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 mirar Mirar, 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 mirar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!